Existe otro tema importante, la penalización del aborto. Parecía que había habido avances, pero está habiendo ya retrocesos. Los hubo en la Ciudad de México, pero ha habido una reacción... ¿Avances? Avances, claro, porque se despenalizó el aborto. El aborto no es para ninguna mujer algo que le guste. No, para nadie. Lo tienen que llevar a cabo en condiciones de insalubridad y de peligro para sus vidas. Entonces, despenalizarlo era proteger a la mujer cuando se vea necesitada de practicarlo. Y en 17 estados de la República, en el último año y medio, se ha penalizado el aborto y hay ahorita mujeres presas por haber abortado en varios estados de la República. En 17 estados. Y en esos 17 estados... ¿Por qué? ¿A qué se debió esta contracorriente? A mí me parece que uno de los grandes problemas de nuestro país, no de la convivencia, sino de la inconvivencia de nuestro país, es la violencia contra las mujeres. Es brutal. Sí, aquí hay que ver la génesis de estas iniciativas. La Iglesia Católica, el conservadurismo católico, se opuso radicalmente, incluidas acciones de la Procuraduría General de la República y de la Comisión Nacional de Derechos Humanos a la despenalización del aborto en el Distrito Federal. Una vez que la Corte hizo fracasar la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es un reducto del conservadurismo, pero que en este caso actuó en una línea de respeto a las mujeres, cuando la Corte hizo fracasar esos intentos, ese conservadurismo católico expresado en la Procuraduría de la República y en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, adoptó otra estrategia. Blindarse, como se dice ahora, en el resto de las entidades para que no ocurra lo que en el Distrito Federal. Y contó, y eso es una implicación política grave, el conservadurismo contó con el Partido Acción Nacional, que es previsible, es comprensible, pero contó con el PRI, que tiene en casi todos los 17 casos, la mayoría en las legislaturas locales que han reformado la legislatura. La alianza PRI-PAN-Migrantes le echó para atrás derechos de las mujeres ya conseguidos. Esa es una mala señal precisamente porque del PAN, pues efectivamente sabemos de su conservadurismo y demás, pero el PRI que a veces opta, en algunas ocasiones en estos temas, posiciones más progresistas, al final de cuentas es un partido laico y en favor del Estado laico, que no lo es el PAN, ahora se suma a esta ola conservadora y en todo caso, pues que tomemos el mensaje de lo que significa también los triunfos del PRI y lo que el PRI está representando ahora en alianza con el PAN, un conservadurismo en este tipo de temas de libertades de conciencia. Y todavía estos enormes signos de intolerancia, cuando estamos hablando precisamente de la posibilidad, aunque sea remota, de una convocatoria tolerante para intentar definir el futuro inmediato de este país, nos quedan dos minutos, un comentario, un apunte final, Virgilio. ¿Cómo regresar al siglo XVI al tema de brujas, Ricardo? Sí, Miguel Ángel. Y es no entender que el aborto, la interrupción prematura del embarazo, es un problema de salud pública y no de moral. El aborto es más un problema que concierne a la sociedad en su conjunto y no a los fieles de una iglesia. Y pretender regir la conducta de una sociedad con las normas que son admitidas voluntariamente por quienes comparten una fe es una irrupción terrible en la vida de las personas en general. Una cosa importante y también nada más de un detalle. En Guanajuato, donde se acaba de votar la ley contra el aborto, tuvieron que salir por las ventanas los diputados que acababan, los 21 diputados que acababan de votar la ley contra las mujeres que abortan, porque les tuvieron miedo a las mujeres que estaban afuera gritando contra ellos. ¿En Guanajuato o en Querétaro? Perdón, fue en Querétaro. En Querétaro, ¿verdad? En Querétaro, perdón. En Querétaro. Perdón, perdón, perdón. Perdón, nada más para precisar un comentario final, algo que se te haya quedado en el tintero sobre ese tema o el tema del principio. No, solamente lo del aborto no solamente es un deber de ser abordado por un problema de salud pública, no moral, pero criminalizado. Porque además al dolor físico y emocional de la pérdida de un producto que se la mete a la cárcel. Sí. Si salió viva de una operación clandestina. Así es. ¿Qué te parece, Ricardo? Me parece que... ...tiene que ver con el conflicto con el Distrito Federal y su población muy avanzada.